Sobre todo voy a hablar de mi sector de trabajo que es el de auxiliares de la educación. Considero que nuestro sueldo no alcanza, nosotros hemos tenido ahora un 15% de aumento y bueno, seguimos diciendo que ese aumento es insuficiente. Creo que somos trabajadoras de la educación, nuestro salario es más o menos aproximadamente 1.500 pesos que bueno, en la realidad eso no se da porque si vemos el recibo de sueldo de nuestras compañeras trabajadoras no llega ni a 300 pesos lo que cobra. Entonces, bueno, tenemos muchas compañeras en situación realmente de trabajadoras pobres. Muchas compañeras nuestras que son jefas de hogar y bueno, eso también incide en que nuestro sueldo no nos alcance. Con respecto a la educación de nuestras compañeras, bueno, yo leía en el diario que el 60% de las mujeres son analfabetas o que no han terminado la escuela secundaria. Entonces, bueno, en nuestro sector también eso se ve bastante. Hay muchas compañeras que por su condición de mujer no pueden terminar la secundaria. También para nosotros es difícil la capacitación porque de eso depende tener que dejarle a nuestros hijos y nuestras casas muchas horas y aparte del trabajo es imposible sumarle una capacitación más. La capacitación nosotros decimos que tiene que venir de parte del Estado y tiene que ser en el horario de trabajo. También hay muchas compañeras precarizadas, bueno, que son becarias, pasantes y bueno, nosotros como sindicato hoy no estamos para defender solamente a los trabajadores remunerados, trabajadoras remuneradas sino también a los compañeros que hoy están en situación de precarización como dije antes, becarios, pasantes y también a los compañeros que son desocupados. No es lo mismo hoy un portero que trabaja en una escuela, lo que cobra una portera en una escuela que lo que cobra una ordenanza en tribunales, por ejemplo. Queremos igualar eso, que tanto a nivel nacional, municipal y provincial ganemos lo mismo por igual trabajo, igual salario. Quería leer algo que nos identifica a nuestro grupo de mujeres de NATE que dice, muchas generaciones de mujeres superaron restricciones por su género, discriminación, condiciones hostiles de trabajo y al hacerlo fueron partícipes de reivindicaciones y cambios sociales a pesar de la ceguera oficial en la que el género nos hizo ser parte oculta de la historia. La acumulación de un largo proceso de lucha, reivindicando nuestros derechos, interactuando de manera permanente la coyuntura político-social y económico hace que el presente nos encuentre fortalecida en nuestra lucha como trabajadoras, reclamando igualdad de oportunidades, condiciones laborales óptimas, reivindicaciones salariales, mayor justicia social y leyes que nos ampare. Porque aún restan muchos pasos a dar hacia una sociedad más equitativa. Alza tu voz junto a la de todas las mujeres para juntas definir nuestra historia. Muchas gracias. Mujeres en NATE. Sabiendo que ya son muy pocas las que su salario es un aditivo más en la familia, sino que la mayoría somos mujeres sostenes de hogar, que con ese salario pagamos alquileres, con ese salario le damos de comer a nuestros hijos y los enviamos a la escuela. Entonces es muy importante que podamos tener un salario acorde a la canasta familiar. Otra cuestión muy sentida es lo que ya mencionaron, lo de la vivienda propia. El gremio de los docentes ha sido postergado desde siempre, jamás ha tenido planes de vivienda para el sector. Y estamos luchando por esto para que se concrete de la forma más inmediata que podamos tener los docentes la posibilidad de tener una vivienda digna. También es importante que la cuestión de que nosotros como mujeres podamos participar con libertad, podamos decidir sobre nuestro cuerpo, podamos ver por fin que se nos hace justicia y que se envía a los violadores a la cárcel y no se nos mira con sospecha a las violadas. Esto es una cosa muy triste, pasó siempre y sigue sucediendo. Entonces, también en este día, como parte de nuestro gremio, queremos recordar a la compañera Daniela Spárboli, que también fue asesinada mientras ella se conducía a su trabajo, justamente por las condiciones precarias en las que muchas docentes trabajan, que tienen que trasladarse en largas distancias y no tener los medios necesarios para hacerlo. En este día, entonces, rendimos a nuestra compañera Daniela Spárboli un homenaje y a todas las mujeres trabajadoras y luchadoras en nuestro país en este día. Bueno, muchas gracias.